Hola a todos, espero que estéis bien y que vuestro negocio de Amazon esté yendo estupendamente. Hoy quiero hacer un breve vídeo para hablaros de un nuevo curso que va a ser, en mi opinión, un complemento absolutamente perfecto para la Academia Amazon FBA. Os voy a contar por qué lo hice, qué es lo que contiene y qué pienso que representa para todos nosotros los emprendedores online, ya no solamente de Amazon, sino en general para todos los emprendedores online. A estas alturas creo que todos nosotros somos conscientes de la increíble oportunidad que Amazon nos está brindando ahora mismo e incluso los que erais un poquito escépticos antes de entrar en Academia Amazon FBA habéis visto dentro del canal de éxitos y logros del Mastermind que hay muchísima gente facturando cantidades increíbles todos los meses. De hecho, tenemos muchos alumnos que ganan en un día lo que antes ganaban en un mes y sabéis perfectamente que esto es real porque lo habéis visto con vuestros propios ojos. Entonces, partiendo de esta base, yo personalmente pienso que mientras dure esta ventana de oportunidad, que serán varios años, es nuestra obligación aprovecharla al máximo, sea como sea, porque creo que una oportunidad de este calibre no se volverá a repetir en nuestras vidas. Puede que suene un poquito a exageración, pero yo lo veo como un momento absolutamente inédito. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta oportunidad al máximo? Bueno, pues muy sencillo, aprendiendo mucho y muy rápido. Esta ha sido mi filosofía desde que empecé y es lo que me ha mantenido motivado para trabajar aproximadamente 15 horas al día. Entonces, hace aproximadamente un año me empezó a llamar muchísimo la atención el concepto de los chatbots y para los que no sepáis lo que es un chatbot, un chatbot es un programa de ordenador que simula una conversación humana a través de un chat con un cliente y dependiendo de lo que pregunte o responda a ese cliente, sabe perfectamente qué responder de forma automática sin intervención de nadie. Es decir, es como un robot con inteligencia artificial que está haciendo el trabajo por ti y vale para interacciones de todo tipo, para servicio al cliente, para ventas, para marketing, etcétera, etcétera. Es decir, vale para todo lo que requiera hablar con una persona y donde se quiera eliminar ese elemento humano que lleva tiempo y cuesta dinero. Hay que decir que realmente no es inteligencia artificial porque no aprende ni se adapta, pero creo que con esta explicación que os acabo de dar ya entendéis perfectamente el concepto. Pues bien, aprendí que se podían utilizar los chatbots para hacer lanzamientos dentro de Amazon. Es decir, se podía buscar clientes potenciales a través de anuncios y llevarles a una conversación automatizada con un chatbot para que compraran tus productos con las instrucciones absolutamente exactas que tú marcaras replicando compras orgánicas dentro de Amazon. Y eso se podía automatizar de tal manera que lo podías repetir cuantas veces quisieras y además, después de la compra, también podías automatizar la obtención de reseñas. Entonces, ¿qué suponía esto? Bueno, pues primero, que iba a poder posicionar mi producto replicando compras orgánicas con las instrucciones exactas que yo quisiera y con las palabras clave que a mí me interesaban. Segundo, que iba a poder obtener reseñas de forma automatizada. Y tercero, que como resultado iba a poder perpetuar mi producto en las primeras posiciones de Amazon y obtener esas ventas orgánicas que todos deseamos y que para todos son realmente el santo grial. Pero lo más importante, lo más importante es que iba a ganar muchísimo tiempo frente a otras estrategias más lentas, más arriesgadas, menos efectivas y que requieren de mucha más intervención personal. No digo que estas estrategias no sean válidas, porque son las que siempre he utilizado yo para crear un negocio con una facturación de muchos millones. Solo digo que es una estrategia que es mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces, me puse a investigar durante meses leyendo todo lo que podía y estaba en mi mano, viendo todos los vídeos a vidos y por haber, aunque realmente no aportaban mucho, y sobre todo poniéndome manos a la obra y probando las cosas yo mismo. Es decir, a base de prueba y error. Esta es, creedme, la forma más dolorosa de aprender, pero cuando no hay información, no hay información y no queda más remedio. Y además formé un mastermind de cuatro personas, cuatro vendedores de Amazon que facturan millones cada uno al año y empezamos a utilizar los bots, los chatbots, para hacer lanzamientos y compartir lo que habíamos aprendido. ¿Cuál fue el resultado de mi trabajo? Bueno, pues un control casi absoluto de la herramienta y un proceso optimizado a más no poder. Entonces, ocurrieron dos cosas. La primera, me di cuenta de que esto era un conocimiento increíble que podía llevar mi negocio de Amazon al siguiente nivel en un periodo de tiempo muy, pero que muy corto. Y la segunda cosa que ocurrió es que se me abrió la mente y me di cuenta del verdadero potencial de estas herramientas. Me di cuenta de que estamos en los albores de una nueva era de la comunicación entre vendedor y comprador con respecto a lo que son ventas, marketing, servicio al cliente, etcétera, etcétera, y que, en mi opinión, va a moldear el futuro próximo de los negocios online. Conclusión. Un emprendedor online que se precie y se quiera tomar el futuro en serio no puede quedarse atrás. No digo que este conocimiento sea necesario de hoy para mañana, porque ya hemos visto que hay mil estrategias que también funcionan en Amazon y puedes facturar millones. Pero, pero, es un know-how que no solo impulsará tu negocio de Amazon, sino que te va a cambiar el chip completamente y te abrirá la mente para ver lo que el futuro nos depara y poder estar preparados. Pues bien, haciendo una lista de prioridades de lo que podría ser más interesante para los vendedores de Amazon, decidí que un curso sobre lanzamientos de productos en Amazon con chatbots era lo más adecuado. Así que, lo que hice es ponerme manos a la obra y finalmente lo he terminado. Después de meses y meses de trabajo, es una grandísima satisfacción para mí presentaros Amazon Bot Academy. En este curso voy a mostraros paso a paso, primero, cómo posicionar vuestros productos de Amazon en la primera página de resultados, segundo, cómo obtener reseñas verificadas, y finalmente, tercero, cómo aumentar tus ventas orgánicas de forma exponencial y automatizada con el chat marketing, que básicamente consiste en combinar MoneyChat, Facebook Messenger y Amazon. Entonces, aquí tenéis una vista del currículum. En primer lugar, lo que vamos a hacer es explicar el tiempo que tenemos para lanzar un producto en Amazon y el concepto de luna de miel, que es un concepto que no hemos tratado todavía. Después hablaremos sobre cómo escoger nuestras palabras clave correctamente y del hollow effect, que es fundamental a la hora de ejecutar este proceso correctamente. Hablaremos también sobre las bases de lanzamiento desde un punto de vista global y vamos a entender los conceptos básicos y los conceptos fundamentales. Más adelante, nos enfocaremos en las diferentes fases del proceso, es decir, en la fase 1 y la fase 2. Por supuesto, no es lo mismo posicionar un producto que está en la página 20 de resultados que uno que está en la página 2 o 3 de resultados de Amazon. Después, veremos en tiempo real cómo ve un cliente su conversación con un chatbot dentro de Facebook Messenger, cómo compra nuestro producto y cómo nos entrega esa información y la almacenamos en Google Sheets, que es, digamos, nuestra base de datos o nuestra hoja de cálculo donde vamos a ir recabando toda la información. Después, aprenderemos a construir la fase 1 del lanzamiento dentro de MoneyChat y os daré una plantilla con mis secuencias para que no tengáis que hacer absolutamente nada más que importarla en vuestra propia cuenta de MoneyChat y empezar a usarla. Más adelante, haremos exactamente lo mismo con la fase 2 del lanzamiento. Esta fase vais a ver que es absolutamente increíble. Luego, para que no cometáis errores, también os he preparado un tutorial para importar plantillas y adaptarlas a vuestros productos. Vais a ver que va a ser muy difícil cometer errores con toda esta información que os voy a dar. Después, también os voy a mostrar cómo hacer anuncios dentro de Facebook para captar clientes e introducirlos en las secuencias de MoneyChat y así empezar una conversación. Y, por supuesto, hablando de Facebook, os contaré sobre las últimas actualizaciones, los mensajes de texto, el reglamento de protección de datos, los términos y condiciones de Amazon y, cómo no, haré lo más importante de todo, que es un caso práctico con uno de mis productos para que veáis cómo llevé un producto a la posición 2 de resultados de Amazon en 5 días. Bueno, un poco menos. Realmente lo hice en 4 días, pero vamos a decir que todo el proceso duró 5 días. Y ya para terminar y como bonus, comparto 3 nuevas herramientas que podéis usar tanto en Europa como en Estados Unidos para obtener reseñas. Entonces, ¿para quién es este curso? Este curso es para vendedores de Amazon que ya se sienten cómodos con el uso de la plataforma independientemente de su facturación y que quieren lanzar sus productos de la forma más rápida, efectiva, segura y automatizada que existe hoy en día. Es decir, con chatbots. Por supuesto, si todavía no has utilizado los métodos tradicionales de posicionamiento que hemos comentado en Academia Amazon FBA, quizás, solo quizás, sea mejor que empieces por ahí y después des el paso a este curso, ya que es una propuesta un poquito más sofisticada. En conclusión, un deleite de curso y un complemento perfecto al que ya conocéis de Academia Amazon FBA. Sin más, gracias por haberme escuchado y espero ver a muchos de vosotros dentro de Amazon Bot Academy. ¡Hasta pronto!